Vamos, Fede, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Turquito, ¿cómo estás? Estamos acá desde el Estadio Nuevo de UPCN. Puntualmente, vos, si podés ver de fondo, fíjate, está entrando en el precalentamiento el seleccionado de Perú y nuestras panteras, la selección argentina femenina de vóleybol, que bueno, tuvimos toda esta semana teniendo un montón de eventos y cosas que las chicas han estado por todos lados, Gazajo, Acande, Herrera, por supuesto, Pocito y demás, también en el centro. Pero ahora ya está todo listo, no se puede hablar más. Además, se viene lo que es el clasificatorio para el Panamericano 20-23. Recordemos a la gente que no sabe, el Panamericano se hace el año que viene en Chile, o sea que Chile ya está clasificado. Brasil, el último campeón del Panamericano, también está clasificado. Y de esta llave que vamos a ver a partir de esta noche, tiene que clasificar dos de tres, o sea, Perú, Argentina o Colombia. A ver, un resumen rápido. Perú viene increyendo, estuvimos hablando con el técnico Herbaz, el técnico español que está llevando a Perú, y la verdad que venía con una performance un poco variable, pero ha ido mejorando de a poco, y viene bien entonado, con muchas ganas a jugar, por supuesto, de menos a más, como te vuelvo a repetir, acá a San Juan. Colombia, el gran, gran, gran candidato. Se va a medir con una Argentina, también, otra gran candidato, que trae, trae a las creces, trae todo lo que hace falta como para poder clasificar. Así que, en breve, vamos a estar transmitiendo en vivo el Ultra desde aquí, desde UPCN, de la nueva cancha. O sea, como verás, me quiero correr un poquito de costado, porque para que vea esto, la gente ya está llegando acá al estadio. Música fuerte, animación, D-Jockeys, ya se viene un juego de luces también, y la presentación de Perú y la presentación de las Panteras, acá, acá en San Juan. Así que, vamos a estar cada dos por tres llevando en vivo al Sonda lo que pase todo aquí, en lo que es, como te digo, el clasificatorio para el Panamericano 2023 en Chile. Bueno, muy bien, Fede, querido. Estamos atentos, entonces, en cualquier momento, volvemos desde el estadio de UPCN. Muy buena salida, y estamos atentos a cualquier comunicación tuya. Buenas noches, hasta otro momento. Dale, dale, con todo gusto. Acá, te digo un dato, agotadas las entradas, así que, vas a tener que buscar una entrada para mañana o para pasado, porque no ha quedado más nada, así que esperamos un buen marquillo de público. Cuando vos quieras, volvemos con ustedes. Gracias, felicitaciones, excelente. Cinco, cinco, decían los viejos operadores de radio, la salida desde nuestro compañero de tarea del estadio de UPCN. Y ahora, de un compañero de tarea, nos vamos a otra compañera de tarea, la señora Vanessa Olivares, que tiene muy buenas cosas para contarnos. ¿Por qué cinco, cinco? No entiendo. Cinco barra cinco. ¿Por qué? Estoy lenta. No sé, yo lo aprendí de muchos años. A ver, Javier, querido, ¿por qué cinco, cinco? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué cinco, cinco? Diez. ¡Ah, de diez! ¡Ah, así es! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, elemental, Watson! Bueno, cinco, cinco, podría haber dicho de diez y listo. Claro, de diez. Tanto sale diciendo cinco barra cinco y nunca supe. Claro, bueno, ahora lo sabemos. Todos los días, todos los días se aprende algo, Raúl. Todos los días se aprende algo. ¿Viste? La vida es una cuestión de... Es un camino de aprendizaje. Yo sabía lo que pasa que quise sumarme a... Quería saber si vos también lo sabías. Una cosa así, bien, bien. Bueno, bueno. Bueno, la escucho, señora. Sí. Te quiero contar sobre un concurso que se estuvo... Un concurso, un certamen. La verdad que es algo impresionante que se estuvo realizando en Santa Lucía a principios de mes. Que fue la elección del sanjuanino más fuerte, ¿no? Hubo una competencia allí en la plaza. Y nosotros después de esto nos fuimos a ver quiénes eran los sanjuaninos más fuertes, ¿no? Los sanjuaninos con más potencia, con más fuerza, con más vitalidad. Bueno, los sanjuaninos que se dedican, hablando bien y con propiedad, al powerlifting, que es el levantamiento de potencia, levantamiento de pesas, levantamiento de fuerza, ¿no? Hay muchísimos aquí en San Juan que les encanta esa disciplina, que participan en muchos certámenes provinciales y nacionales. Y ahora están en estas experiencias.